Hay gente, hay gente, o sea, el primer hay gente es de hay, sin h, ¿no? y con y. Y ahora digo, hay gente que me pregunta, fíjate que versátil es nuestro maravilloso idioma, el español o castellano, que me pregunta cuál es el mejor lenguaje de programación para aprender, que qué le recomiendo yo, ya ves tú, un informático que ya está bastante oxidado, que yo soy aquí solamente un papanata, pero bueno, la gente tiene fe en mí, yo lo entiendo. Y hoy voy a comentar una noticia que a lo mejor os podéis dejar guiar un poquillo, poella, 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 una nueva versión de la paella que me la he inventado yo. Vamos a hablar de cómo lo está petando Python, el lenguaje de programación que por lo visto vale para todo. Yo creo que te quita hasta los dolores de cabeza. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, hoy vengo mirados con una camiseta azul, pantalla azul de la muerte, este vídeo más polémico del canal que os recomiendo ver, lo voy a dejar por aquí, que me ponen a caer de un burro. Pues dos problemas tienen, mirad el problema que tengo yo aquí ahora, que se me está enfriando el café negro que me alegro, que llevo aquí un rato procesando la información que os tengo que contar. Vamos a hablar de Python y cómo lo está petando el maravilloso lenguaje de programación. Pero antes de hablar de él yo, le voy a dar un sorbito, aquí el café negro que me alegro. Vamos allá. Voy a comenzar diciendo que en el mundo de la informática, más concretamente en el ámbito de los lenguajes de programación, siempre se elaboran unos rankings, todos los años salen. ¿Cuál es el lenguaje de programación que lo está petando este año? ¿Cuál es el más popular? En este caso, poquito a poco, Python ha ido ganando terreno y este año está en el top, en el top one. You are my number one, como diría Elena Paparichu en Eurovisión. Python sería su number one. En su día lo petó muchísimo Java, pero es que nadie te asegura estar siempre en el top uno. Y todo esto que os estoy contando es porque estaba el otro día navegando por internet cuando de repente... ¡Los 10 son los que aparecen! Las dos son de Genbeta, así que os lo voy a dejar en la caja de descripción y ya os lo voy a comentar, porque yo aquí comento, como Belén Esteban es Álvame. La primera, descubre cuáles son los lenguajes de programación más relevantes en 2017. Va a este año que ya estamos a puntito de abandonar. Vamos a entrar en el 2018 y yo creo que a principios de año, pues, la tendencia se va a mantener más o menos igual. Han elaborado diferentes rankings. Os voy a poner aquí... ¿Cómo son las sillas? Las gráficas. El primer ranking, los lenguajes de programación más relevantes. El primero, Python. El segundo, Java. Vamos, que están ahí, ahí, ¿sabes? Que Java sigue siendo súper relevante. Luego está C Sharp, que es el lenguaje de programación que inventó en su día Microsoft, Microsoft, Javascript o Javascript. Java también se dice Java, ¿no? Es que luego hay gente muy delicaína y dice, es que no lo has pronunciado bien, pues ya ves tú. Esa gráfica era de los más relevantes, pero aquí están los más populares, los más populares. Mira, Python el primero. ¿Cómo decís vosotros? ¿Python o Pitón? Python Verbenera. En segundo lugar, C, Java, C++, C Sharp. Pues ahí tenemos a Python, el primero en los tops. Unas características de Python. ¿De dónde las he sacado? De la Wikipedia, os voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Apareció en el año 1991 y hace especial hincapié en la legibilidad de código. Es decir, que la sintaxis sea bonita a la hora de escribirlo. Más que bonita, legible. Podéis utilizar Python en los sistemas operativos mayoritarios como Windows, Geneulinum... Me río con Geneulinum porque siempre me dice Marquinhos, no digas Geneulinum, Diñulinum, Geneulinum. Y voy a seguir diciendo Geneulinum para hacerlo rabiar. Y también para Mac. Os instaláis todas las herramientas de desarrollo y empecéis a hacer programas en Python. ¿Cómo va la movida esa? Pues no lo sé porque yo nunca he programado en Python. Ya lo he contado varias veces aquí en el canal. Yo empecé con C++. Vi después algo de Java. ¿Y en qué más estuve yo programando? ¿En ensamblador? De hecho, en primero de carrera vimos ensamblador y... Te cagas un poquito, ¿sabes? Luego también programamos un poquito en C. Que bueno, C, C++... Casi que lo mismo da que da lo mismo. Y tengo curiosidad por Python. De hecho, en el grupo de Telegram AmorWifi Creciente... Ya lo comentamos hace unos días. Que a ver si hacía algunos tutoriales de Python para el canal. Pero tengo que aprender. Aquí tengo un conflicto. El conflicto de que tengo el tiempo justo. O aprendo Python y no grabo vídeos. O grabo vídeos, pero no aprendo Python, ¿no? Entonces, a ver si busco una solución ahí intermedia. Siguiendo con Python. La última versión cuando salió. Hace un mes y 26 días. Digamos que hay dos ramas de Python. Está la versión 3 y la versión 2. Que tienen sutiles diferencias. Mira el mosquito, ya estaba aquí otra vez. Como venga una pitón, te cobe. Este es el creador de Python. ¿Cómo se llama? Guido van Rossum. Está aquí tomándose una cerveza bien fresquita. Si estáis estudiando informática o os dedicáis a la programación profesionalmente o porque os apetece. Seguramente que ya conocéis el portal Stack Overflow. Un maravilloso portal que a mí me ha sacado de muchas dudas. Que gracias a él, muchas prácticas mías en la carrera han funcionado. Y en este portal, pues lo que hace también es recopilar información acerca de las consultas que hacen de diferentes lenguajes de programación. Y Python lo está petando. Este año han superado las preguntas de Python a las preguntas de Java y JavaScript. De hecho, la noticia que os voy a dejar también el enlace en la caja de descripción se llama Python se ha convertido en el lenguaje de programación que crece más rápido. Además, es curiosa la relación que hacen en la noticia. Dependiendo del país, pues se usa más también un lenguaje de programación u otro. E incluso dependiendo de la riqueza de los países. Y destacan también que ciertos lenguajes de programación despuntan en determinadas épocas del año. Claro, por ejemplo, hay algunas universidades que empiezan a enseñar en Java y están los estudiantes ¡Ay, que no sabemos mucho Java! Y empiezan a buscar. Pero luego hay así, se empieza a todo a normalizar y Python, pues está, venga, subí. Y por lo que dicen en la noticia, es un lenguaje de programación todero. ¡Hay que ser todero! Todero es que sirve para todo. Yo hace unos días subí un vídeo donde hablaba de HTML5 y de un proyecto que quería hacer. No sé si hacerlo en Python, no sé si funcionará. Pero bueno, ya iré preguntando. Y si me da por aprenderlo, yo que sé, pues por investigar un poquillo más de lenguajes de programación, pues puede que os traiga algunos vídeos aquí hablando de Python. Pues anda, que con lo que me cuesta me aprende... O sea, yo me quedo con todos los datos absurdos que no me van a servir en la vida para nada. Con eso me quedo todo. Ahora me pongo a estudiar cualquier cosa y no, mi cabeza no lo procesa. ¡Qué cabeza más loca y deforme tengo! Pues me tengo que arrapar, ¿eh? Y ante la pregunta, Mario, ¿qué lenguaje de programación nos recomiendas aprender? Así de buenas a primeras, yo no os recomiendo que aprendáis en ensamblador. Os recomendaría uno de más alto nivel. Pues Java, C++, Python, ahora que lo está petando tanto, JavaScript... También depende de lo que queráis hacer. A lo mejor lo que queréis hacer son solamente aplicaciones móviles. Y solo aplicaciones para Android, porque se quieren especializar en eso. Pues entonces bájate el SDK de Android y aprende Java o Java. O Kotlin, el nuevo lenguaje de programación que han incorporado los de Google al SDK o al entorno de desarrollo de Android. Kotlin. Esta apareció en el 2012, ¿eh? Recientito. Pero si lo que queréis es aprender a programar de manera general, pues tenéis en cuenta Python, Java, C++, etc. Y si no tenéis nociones de programación ninguna, hay otras herramientas que os introducen en el mundo de la programación. Si se tercia, hago un vídeo hablando de ellas. Y esta es la movida de hoy, gente, que me he puesto aquí con la chascaera. Está el mosquito por aquí, mira, con el foco va. Me gustaría que en los comentarios me dijerais si habéis probado Python y qué ventajas le veis respecto a otros lenguajes de programación. Y en caso de que no hayáis utilizado Python, ¿qué lenguaje de programación estáis utilizando? O si simplemente, pues no tenéis ni idea de programar, pero habéis dicho, pues mira, Mario, he visto el vídeo. Gente, que no programáis una cosa, os voy a decir, imaginad que cae la pregunta en el trivial. ¿Qué lenguaje de programación fue el más popular durante 2017? Python. Y si con esa pregunta os lleváis un quesito, pues mira, por eso que os lleváis. Estos vídeos son buenos. Pues nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, le podéis dar a muy bonito me gusta, like. Lo difundí a Around the World Music si lo consideráis necesario. Y yo ya con lo que me queda de café negro que me alegro que ya está medio frío. Voy a tener que calentarlo una poquita. Me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. Ya comenté el proyecto que quiero hacer, que es una aplicación multimedia para un museo. Si se puede hacer con Python, a lo mejor aprendo Python antes que HTML5, ¿sabes? Y cuando la haga, si es que la hago, me tomo una cerveza como el hombrito que creo Python.